¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Jefferson de Adderseed Los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetitos Encomendándonos a la tarea de brindar resistencia al olvido de estas singulares figuritas Hoy vamos a echar un vistazo a algunos ejemplares de la colección de miniaturas Que la marca de Caramelos Sus lanzó en los 90 Intentando sumarse a las estrategias comerciales que comenzaron a florecer durante ese periodo Basadas en la utilización de un juguete sorpresa como gancho para despertar en los niños Algo así como una adicción Todos anhelábamos hacernos con la colección completa de estos simpáticos amiguitos Y como si el exceso de azúcar y saborizante frutal no fuese suficiente Ahora nuestros pequeños cerebritos tendrían otro motivo para martirizarse El único exceso de estos muñequitos era comprar unos paquetes promocionales de Caramelos surtidos Lo cual anulaba por completo la posibilidad de elegir al personaje que más nos gustaba Presentados como una comunidad de seres diminutos de color de la noche Cuyo cuerpo consistía en un caramelo de la famosa marca Un concepto que podría traducirse como un Toy Story de golosinas Los personajes serían representaciones arquetípicas de los distintos personajes en nuestra sociedad De una manera que podríamos llamar pitufesca por su similitud con aquellos divertidos seres del color del cielo Los pequeños de frutilla y limón Representando a la población infantil de este dulce reino El sus dormilón de Damasco Siendo probablemente evidencia del consumo regulado de opioides La mormona De un sabor misterioso La cual esconde en su danza inocente Otro sucio intento más de reclutar a los demás A las huestes de su religión La porrista de Ananá Una representación de los conceptos hegemónicos en cuestión de género Incuncando en las niñas valores estéticos y actitudinales El matado De naranja Curiosamente parecido a Woody Allen Cumplí la noble labor De recordarnos cuando niños Que el conocimiento era algo súper importantísimo Este en particular Lo tengo en dos versiones El drogadicto de menta El cual fue modelo a seguir de muchos niños Incluyendo a su servidor Había otros personajes Pero lamentablemente Aún no los pude agregar a mi colección Hay que admitir que la pintura de estos muñequitos Podría haber tenido Un poco más de cariño Puesto que se trataba de miniaturas Y hay ciertos detalles Que se nota que han quedado descuidados Pero en síntesis Podemos decir Que hicieron un buen trabajo El material es su mayor particularidad Al tacto nos provocará una sensación un tanto desagradable al comienzo Puesto que son bastante blandos y algo viscosos Luego al verlos más de cerca Notamos que el caucho al que están compuestos No está muy lejos de ser petróleo puro Lo cual otorga un gran valor a estos muñequitos Al menos como material crudo Y bueno Cuéntame tú ¿Cuál fue tu experiencia con estos juguetitos? Personalmente puedo destacar La sensación culibariana Que me invadía al jugar Con mi colección Tendido en mi cama Mientras esperaba que mi madre Me prepare el vasco Recuerdos que quedarán por siempre En un importante lugar de mi corazón Si te ha gustado este video Te agradecería que me ayudes con un pulgarcito arriba Me dejes un comentario O compartas Con alguien que pueda disfrutarlo Suscríbete al canal Y síguenos en nuestras redes Para estar en contacto Los saluda Jefferson de Arsid Hasta la próxima ¡Gracias!